En unas palabras quiero que me digas por qué perdiste tu primer amor. Pero no sé, no sé lo que pasó, poquito a poquito perdí mi primer amor y desde aquel día reconocí que no respiro si no vives en mí. Ando buscándote, en las noches de rodillas que regreses a mi vida, porque aunque falle, como un tesoro estoy buscándote. Ando buscándote, en las noches de rodillas que regreses a mi vida, porque aunque falle, como un tesoro estoy buscándote. Ahora yo vivo recordando cuando te encontré, esa pasión que me dio fuerzas, que llenó mi ser. Aquí sigo esperándote, anhelándote, en las noches de rodillas que regreses a mi vida, que lléname otra vez. Ahora yo vivo recordando cuando te encontré, esa pasión que me dio fuerzas, que llenó mi ser. Aquí sigo esperándote, anhelándote, en las noches de rodillas que regreses a mi vida, que regreses a mi vida, porque aunque falle, como un tesoro estoy buscándote. Y que tú quieres que te diga, yo sigo buscando tu presencia todos los días, para que me enamores y regreses a mi vida, estoy perdido, estoy perdido y de mi letra, yo te confieso, tú eres la poesía, devuélvele sentido a mi vida. Y otra noche, recordando cuando te conocí, mariposas sentí adentro de mí, yo volví a nacer. Pero no sé, no sé, no sé lo que pasó, poquito a poquito perdí mi primer amor. Y desde aquel día, reconoce, que no respiro si no vives en mí. Ando buscándote, en las noches de rodillas que regreses a mi vida, porque aunque falle, como un tesoro estoy buscándote. Ando buscándote. Ando buscándote. Ando buscándote. Eres mi tesoro. Eres mi todo. Música. Chuelo. Esperándote. Gracias por ver el video